¿Estás bien? Mejor que nunca, mamá. La vida es una. ¡Hay que disfrutarla! ¿De qué serán capaces algunos en busca de su felicidad? No quisiera perder esta linda amistad. Sí, pues. Es una linda amistad. Anita, ¿tú me ves como algo más que un enemigo? No se pierdan De Vuelta al Barrio. Hoy, 8 y 30 de la noche, en América.